Ahora a bailar con los explosivos de Colombia Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú has escondido Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y mire, si así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, tengo el alivio que tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise más Aunque a tu lado no me pueda ver Enrique Aguilar Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú has escondido Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y mire, si así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, tengo el alivio que tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise más Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Y en el piano, Enrique Carrillo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!